Atención al escándalo gordo de última hora con la información que se está dando en un digital alrededor de Juan Carlos I, Jaime del Burgo y Leticia Ortiz. Os digo el titular, cheque en blanco por dejar a Felipe VI. Es impresionante, ya os digo que está subiendo el nivel de las informaciones a un ritmo increíble. Yo no sé si desde Casa Real en algún momento harán algún comunicado o intentarán parar todo esto porque ya os digo que se está hablando en los digitales aquí en España, pero también fuera de España, como sabéis. En este vídeo voy a daros la información, como os digo, de esta situación. También tenemos la primera noticia que trataré de forma breve, algo que dicen el regalo de Leticia a Felipe VI por Navidad. Dicen que es un gesto de falsedad, ahora os lo comentaré. Y también durísimas críticas del sector, podríamos decir, más a la izquierda o a la izquierda, sobre el discurso de Felipe VI. Y lo quiero traer a este vídeo porque no quiero entrar en política, pero sí que me gustaría conocer vuestra opinión. Es decir, me gustaría saber si estáis de acuerdo con lo que se va a decir sobre el discurso de Felipe VI, su puesta en escena. Bueno, os doy la información y vosotros en los comentarios me diréis, si os gusta el vídeo, aquí tenéis un botoncito, es totalmente gratis. Le dais, os suscribís, activáis la campanita y os llegan todos los vídeos a la comunidad. Muchísimas gracias por el apoyo diario. Feliz Navidad y vamos a comenzar. Vamos a ir directos con, pues sí, el regalo que dicen que le habría dado Leticia al Rey Felipe VI. Esto, y se trataría de un perfume, porque según un artículo de la revista Lecturas que hizo en su día, dice que uno de los regalos más socorridos y buscados suele ser un buen perfume. Y esto ocurre en todos los hogares, incluyendo los reyes de España. Y que descubrieron que Leticia le regaló en su día un perfume al Rey, el cual era el Dark Blue, uno de los perfumes más conocidos de la firma Hugo Boss. Un perfume que puedes encontrar por 30 euros un bote de 75 mililitros. Es un poquito, como estamos en Navidad y ha salido la noticia de este posible regalo, pues es lo que os quería dar la información. Pero vamos con lo fuerte, porque ya os digo que está subiendo el nivel de una forma increíble. Os voy a dar la noticia de cheque en blanco. El titular es muy contundente, ya os lo pongo en pantalla. Juan Carlos I ofreció un cheque en blanco a Leticia por dejar a Felipe VI. Juan Carlos y Leticia nunca han tenido una buena relación. Esta afirmación es muy fuerte. Es muy fuerte. Lo remontan al año 2013. Vamos a ir con ello y después, como os digo, vamos con esas opiniones del discurso del Rey Felipe VI a ver qué opináis vosotros. Pero bueno, el caso es que la relación entre Juan Carlos y Leticia es nula. El emérito nunca quiso a ninguna de las parejas de su hijo, esto es un secreto a voces, por alguna extraña razón solo se enamoraba de plebeyas. Sus padres le presentaban aristócratas, pero no se interesaba por ninguna. Mantuvo una relación con Gigi Howard, Eva Sanun, Isabel Sartorius y Leticia. El entonces príncipe se enamoró perdidamente, como ya sabemos, de la presentadora informativa de la Visión Española, e hizo todo lo posible para conocerla y enamorarla. El marido de la reina Sofía pensó que aquello sería un capricho pasajero, pero poco tardó en ver que su hijo estaba enamorado. Yo creo que ya sabéis la información, que Felipe VI se plantó y amenazó a sus padres con dejar el trono, así que a Juan Carlos no le quedó más remedio que aceptar ese matrimonio. Pero hizo la vida imposible a Leticia según este artículo. El emérito no soportaba que su hijo se hubiese casado con una persona a la que amaba y no por obligación como él. Juan de Borbón rompió la relación del emérito con Holguina de Roviland para casarse con la reina Sofía. Su pareja también era periodista y escritora. Informaciones. Vamos con lo fuerte. Jaime del Burgo destrozó a Leticia y Juan Carlos se aprovechó de la situación. Juan Carlos I no soportaba a Leticia. A la entonces princesa le pudo la presión y sería en ese momento cuando recuperó el contacto con Jaime del Burgo. Todo esto, ya sabéis que Jaime del Burgo rompió el silencio hace unas semanas en su red social Twitter, que ahora se llama X, y en ella reveló que mantuvo una relación con la reina más allá de su boda con Felipe. Eso quiere decir que la reina habría sido infiel al rey supuestamente. Ya sabéis que se conocieron a principios del año 2000 cuando ella empezaba a destacar como presentadora. En el año 2003 le pidió matrimonio pero ella le dejó por Felipe. Dejaron de hablarse, aunque ellos más tarde recuperaron el contacto y en un apartamento alquilado en Madrid, en Barcelona, y en los viajes internacionales se supone que se veían en secreto y consumaban esa infidelidad. El engaño a Felipe saltó por los aires en el año 2013. Claro, es que esto viene de atrás. Lo que pasa es que ahora está tomando mucha relevancia porque en el libro de Jaime Peñafiel hay cosas escritas que le ha dicho Jaime del Burgo y aparte Jaime del Burgo se está pronunciando como se está pronunciando en las redes sociales. Esto viene de 2013, justo en el momento en el que el matrimonio atravesó su mayor crisis y estuvieron a punto del divorcio. Toda la familia la conocerá de este asunto, incluso Juan Carlos, quien espió a la reina y fue quien descubrió el pastel. Antes de todo mantuvo una conversación con su nuera. Le aseguró que no diría nada a su hijo si se marchaba para siempre de zarzuela y abandonaba el trono. Le prometió que nunca le faltaría de nada, ni a ella ni a sus hijas. Él se encargaría personalmente de todos los gastos. Por eso hablan de un cheque en blanco. Esto es muy fuerte. Esto que están afirmando en este diario es muy fuerte. Yo supongo que tendrán sus fuentes bien atadas y bien sujetas para atreverse a dar la información de que Juan Carlos primero ofreció un cheque en blanco a Leticia para que dejase a Felipe, incluso llevándose a sus hijas, cuando surgió en 2013 el tema de Jaime del Burgo. Esto choca mucho de frente, también os digo, esta información con el tema de las capitulaciones. Porque acordaros que en las capitulaciones se hablaba que las hijas eran de la corona. Aunque Leticia se divorciase, oye, sí, puedes seguir viendo ahora a tus hijas, pero las hijas las cría la corona. Entonces yo no sé hasta qué punto las fuentes de este artículo son del todo, en este caso, en esta ocasión en concreto, muy fiables. Porque por mucho que Juan Carlos primero dijese a Leticia, oye, yo te pago todo, llévate a las niñas, no te va a faltar de nada. Están las capitulaciones del matrimonio ahí en medio. Entonces, esta información, aparte de escuchármela a mí, la vais a escuchar en más sitios, que tengáis esto presente. ¿Hasta qué punto puede ser esto verdad? Teniendo presente las capitulaciones y sabiendo que en esas capitulaciones, aparte de los pisos, de todo lo que ya sabemos, las niñas forman parte de la corona. ¿Vale? Vamos con el discurso de Felipe VI. Ha habido muchas críticas. Lógicamente ha habido críticas de sectores más a la izquierda que a la izquierda. No sé si me entendéis. Felipe abandonando toda neutralidad, dando broncas al gobierno para tener contenta a la derecha. Empieza fuerte el artículo. Pero es que yo aquí, de verdad, yo no creo que está abandonando toda neutralidad. Es que, lógicamente, es un clamor lo que la sociedad está pidiendo, en su mayoría. Que es, oye, ¿cómo que una ley de amnistía simplemente para que alguien sea presidente del gobierno? Es que no tiene sentido, ¿no? El caso es que lo categorizan de absolutamente abyecto. Un discurso que ha recibido respuesta por parte de muchos que le han dejado claro al Borbón que por mucho que se ponga en plan, sabelo todo, adoctrinando al personal y diciendo que tiene que hacer y que no hacer los buenos españoles, no se ha tragado a algunas personas como Tony Soler. Yo os voy a decir lo que dicen, ¿vale? No ha sido la única voz en TV3, lógicamente, ya sabemos cómo es esa televisión autonómica, ¿verdad? Que le ha dicho cuatro cosas bien dichas al Borbón. La experta en imagen más importante que tenemos en nuestra casa, en su casa, Patricia Centeno, colaboradora habitual de programas como Todd Smoo, ha escrito un artículo imprescindible en su blog, revelando los detalles ocultos a primera vista de la puesta en escena grotesca de Felipe. Así lo categoriza a esta gente, aparte del contenido de su discurso partidista. Esta sería, pues, la Patricia Centeno, ¿verdad? Y dice, un discurso que tiene muy poco de espíritu navideño y sí mucho de otro personaje propio de estos días. Dice, 12 minutos de mensaje y solo 30 segundos dedicados a la Navidad que felicita con el gesto que ha protagonizado todo su discurso, el de la rectitud. No os desviéis o pasarán cosas muy malas. Felipe VI, el Grinch Real. Pero es que también ha hablado, como por ejemplo, de la escenografía, ¿verdad? El mensaje de Felipe en la sala de audiencia de Zarzuela, sentado con una escenografía de Chichinabo. Dicen, no ha pasado desapercibido para la experta en imagen y comunicación. Dicen, un mensaje de pie, sin escudos, donde esconder el cuerpo, es mucho más complicado a nivel gestual y no cualquiera se atreve. El preparado, así le llaman. Centeno también se ha fijado en ese horripilante marco negro que desentona con todo el mobiliario y decoración de la sala. Y el Belén, por lo que sea, no ha mencionado en ningún momento a la guerra de Gaza. Quizá por ello también ha considerado que era mejor que el Belén pasara prácticamente desapercibido en comparación con el árbol. Lo de la bandera es que me remata. ¿Habéis visto nunca a Isabel II o a Carlos III haciendo un mensaje de Navidad con la bandera detrás? No, porque sería reiterativo. Y del contenido, el discurso sobre el respeto a la Constitución me hubiera parecido conveniente durante las concentraciones en Ferraz, pero en Nochebuena. Criticando la bandera de España y de Europa. No sé qué tiene esta gente con la bandera. Dice, está bien incluir una lámpara para que dé calidez e indique visualmente que se trata de un momento de reflexión. Pero sigo sin saber si las dos lamparitas estaban encendidas. El caso yo creo que aquí al final es criticar por criticar. Aquí estáis viendo un poquito los tuits de esta señora. La opinión que tiene esta señora y muchos sectores, yo os digo, a la izquierda, a la izquierda. Y bueno, gente que no es monárquica, pues lógicamente es de crítica feroz al discurso de Felipe VI. Yo os digo una cosa, me han faltado algunos detalles, las cosas como son, pero yo creo que ha estado bien pidiendo unión, recordando que nadie se puede saltar la ley y ciertas cosas. ¿Qué opináis vosotros? Yo os leo en comentarios, os mando un beso enorme. Y yo suave de losulos. Y yo lo throz al discurso de esto.